...hay muchas vegaes que la historia va por barrios... ...y dende llueu por barrios conocemos cómo se emplea... ...gabezu la lingua asturiana de forma de acechamente normalizada... ...pero hay otros barrios, los sectoriales... ...onde ese empleu también lle a falladizo... ...asocede por ejemplo con el caso de la justicia... ...el ámbito de les yeis paez muchas vegaes... ...que lle un sitio poco propicio... ...para que la lingua se desendolque de forma normal... ...pero en el espacio de Güey vamos a poder afitar y comprobar... ...que eso no lle del todo así. Hola, muy buenas Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Iván Menéndez Fernández lle graduado social en Comisiones Obreres de Asturias... ...y lle el responsable del área del Occidente y de Siero, Piloña... ...y va a contarnos un poquillín cómo se trabaja... ...la fecha mente en lingua asturiana en ese ámbito... ...el de la conciliación llaboral... ...porque lleváis ya haciéndolo desde abondo tiempo, ¿no? Sí, estoy en asesoría llaboral... ...aquí tramítense las reclamaciones de los afiliados... ...fundamentalmente en materia de despido... ...en materia de invalideces o reclamaciones de cantidad... ...cuando la gente no paga el salario... ...y va más de dos años ya que estamos presentando... ...papeletes de conciliación previa entre el UMAC... ...que hay un trámite previo a dirigir al surgado de lo social... ...trátase de dirigir al UMAC... ...y un organismo que depende del Principado de Asturias... ...y allí citen a las partes intentando que haya un acuerdo... ...sobre la reclamación antes de presentar la demanda... ...y de dirigir al suicio... ...entonces ese trámite va más de dos años ya... ...que lo estamos faciendo en Asturiana. ¿Dentro de los marxiones de la IEI... ...que al ser del Principado evidentemente... ...obliga a los muérganos del Principado... ...a aceptar este conocimiento y su historia? Sí, por supuesto, la IEI del año 98 ya... ...y la IEI 1-98... ...y bueno, faculta a todos los ciudadanos de Asturias... ...adirigirse a cualquier muérgano del Principado de Asturias... ...por escrito o de palabra en lengua asturiana... ...hay de algunos ayuntamientos que también pucheron esta medida... ...no todos, pero de ellos ayuntamientos de Asturias... ...sí ofrecen la posibilidad también a los ciudadanos... ...de hacer trámites en Asturiano. Comentáranme que vosotros sufrís a los afiliados... ...la posibilidad de que firmen los papeles para presentar la conciliación... ...en castellán y en asturiano, porque ellos escuellan, ¿no? Sí, el trámite de conciliación, el afiliado tiene la posibilidad de escoller... ...y la experiencia que tengo yo aquí en el medio de trabajo... ...y es que cuando la siente y das a elegir, en igualdad de condiciones... ...cuando le pones dos papeles delante... ...uno en asturiano y otro en castellano... ...la mayor parte de la siente elige el papel en asturiano... ...hay algunos que eligen en castellano... ...pero además, incluso cosas que llaman la atención... ...incluso inmigrantes, siente que viene de fuera de España... ...elicen el modelo en lengua asturiana. Inmigrantes que de alguna vegada tienen más conciencia incluso... Sí, 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 a lo mayor sudamericano, siente del este de Europa... ...y sí, muchas veces tienen más conciencia y pusen más por lo de aquí... ...que la siente nació aquí. Y además, UFRIS, en un aconseñamiento del que tú participes... ...la posibilidad de que los que quieran presentar cualquier documento... ...de estas características, su propia iniciativa... ...lo puedan hacer con modelos que se están UFRIS en la red, ¿no? Sí, por supuesto, yo, bueno, trabajo para comisiones sobre las de Asturias... ...pero también formo parte del aconseñamiento de UFRIS por el Asturiano... ...que llevamos tiempo ya trabajando en este sentido, bueno... ...así que es un montón de los modelos que tenemos... Sí, notaría de más y después falamos ya un poquillín... ...de cómo hace ese trabajo propiamente... ...y cómo hay una conciliación en lengua asturiana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿y esto qué hay? ¿Una conciliación que tienes preparada para...? Sí, estoy en una reclamación de un rapaz que no hay pagaron... ...me parece que hay el último mes y la liquidación... ...vamos a mirarlo ahora... ...se de enero... ...febrero y liquidación... ...o la parte proporcional de vacaciones, no disfrutáis... ...y de pagues extraordinarias. Y entonces, ¿qué es lo que faes? ¿Este modelo, presenteslo en el UMAC? Sí, yo fago esta reclamación... ...y presento la en el UMAC... ...en el UMAC, tramítenla, señálenos una fecha... ...donde me citen a mí, representación del trabajador... ...y citen a la empresa también, que puede acudir... ...en este caso yo un empresario individual... ...puede acudir el propio empresario... ...o el abogado o el asesor que tenga... ...y entonces allí, bueno, hay cuestión de hablar... ...sobre la reclamación e intentar llegar a un acuerdo. ¿Y tenéis alguna dificultad con las empresas, con los empresarios? No, ninguna. Que va, esto lleva años faciéndose... ...y nunca hubo ningún problema... ...incluso empresas especialmente conflictivas... ...que vulneren toles ya y sabéis y por haber... ...esto no te pone en pega ninguna... ...ni empresas de fuera de Asturias... ...nunca tuvimos ningún problema con esto. Pues si te paez, vamos, facete, compañía... ...mientras vas entamando a caminar... ...pa allá y termines de contarnos un poquínín más... ...que otras cosas que haces. Vale, de acuerdo. Vale, muy bien. Vamos. Vale, muy bien. ...yámpara, molusco marín del Xénero Patella... ...con un casco arredondiao... ...y que vive apegado a les roques... ...utensilio para dar lluz artificial... ...que funciona con aceite, con petróleo... ...con corriente y étrico... ...mancha de grasa, de aceite. Bien. ... ...toy... ...y dead, Freddy. ¡Gracias!